Bienvenidos y bienvenidas a Chiquín TV Televisión Comunitaria. Gracias por estar con nosotros en esta séptima emisión de nuestro programa. Queremos empezar haciendo un paréntesis. Y es que ustedes me ven a mí programa tras programa charlando con ustedes frente a la cámara. Pero no saben que hay un grupo grande de gente que hace posible toda la realización. Desde los jóvenes en las comunidades que están grabando y creando contenidos. Hasta los que se queman las pestañas editando hasta los más mínimos detalles de todo lo que ustedes pueden ver y disfrutar. Así que ahora muchas y muchos de ustedes van a conocer a los que están detrás de cámaras. Vamos a ver ahora un pequeño corto de todas nuestras compañeras y compañeros en acción. Corriendo cámara, grabando secuencia 6, plano 1, toma 1, acción. Guatemal Guatemala 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 Guatemal Guatemala こう Copal, pero mira que el barrio llegó, Babilonia, lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene. Ok, dice así. En Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar, Babilonia lo va a escuchar a ti. Este sentimiento, ay ve, ay ve, que Guatemala, como quema copal, mira que el barrio llegó, Babilonia, lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene, lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene. Gracias a los diversos territorios que forman parte de la red SIKIN y que crean contenidos programa tras programa. Gracias a las compañeras y compañeros de la Trinidad en Escuintla, gracias a nuestros compañeros de Chisec en Alta Verapaz, gracias a nuestros compañeros en la región del Ixcán, Quiché, gracias a nuestros compañeros de Zacatepeque y de San Pedro Ayampuc por permitir que todo esto sea posible. Vamos a empezar hablando claro y pelado. ¿Acuerdos de paz firme y duradera? 19 años han pasado y vemos que esta agenda no se ha concretado, ni siquiera en un 5%. Vemos que las violaciones en contra de las comunidades indígenas, de las mujeres y de las grandes mayorías de este país siguen siendo una agenda pendiente. Uno de los signatarios de la paz está ahora preso por corrupción. Y vemos que hay poco interés en tomar en cuenta muchas de estas demandas importantes, históricas y sociales. Pero también algo importante es qué tanto sabemos nosotras y nosotros sobre estos acuerdos. Y qué tanto podemos involucrarnos para obligar en su cumplimiento. Y por eso nos fuimos a la calle a preguntar, ¿qué sabemos sobre los acuerdos de paz? Vamos a ver esto en el micrófono abierto. ¡Pasó una mierda a todos! ¡Ya no queremos! ¡Son los mismos! Guatemala vivió jornada de fiesta nacional con la firma de la paz. La población fue testigo de un paso trascendental, el fin de la guerra. Nuestro país acaparó la atención de la prensa internacional. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. ¿Qué opinas de los acuerdos de paz? ¿Ha oído hablar? ¿Qué opinas de los acuerdos de paz que se firmó hace 19 años? No, eso sí, no lo sé. ¿No? ¿Quién es? ¿No sabe los acuerdos de paz? Sin comentario, que no sé qué opinan ustedes. Yo creo que la verdad no se ha hecho nada, o sea, solo es un papel, pero no es algo que se ha concretado realmente, porque seguimos igual. Creo que, o sea, para empezar yo era muy pequeño cuando se firmaron los acuerdos de paz. No tengo eso tan presente, sin embargo, me parece hasta cierto punto irónico que en Guatemala haya habido una firma de un acuerdo de paz, y en lo que menos se vive en el país sean ese tipo de cosas. Porque como no hay leyes, no hay cómo protegernos. O sea, lamentablemente, pues no se llevan a cabo como deberían de hacerse, y hay muchas violaciones a los acuerdos, a los derechos. Fíjense que el acuerdo de paz para mí, no sé si va a existir, ¿verdad? Porque a veces solo dicen y no cumplan, ¿verdad? Estoy ya cansada de respirar, es tu humedad de huesos rotos, de mujeres, hombres, niños, inocentes, que están debajo de todos nosotros. Somos infieles a nuestra historia de masacres que vivieron compañeros que reivindicaron las muertes. Fueron incompetentes a los que llamo señores de verde y los rebeldes. Lucharon por una Guatemala más humana. A nosotros en la escuela no nos dicen esas cosas, no nos preguntamos, pero ellos no nos explican qué son esas cosas, sobre los acuerdos de paz. En parte sí se han quedado en el olvido. Siento que todavía falta mucha unión entre todos los guatemaltecos, entre todos los pueblos, que ya no haya mucha división. Yo creo que sería bueno recordárselo al nuevo presidente para que vuelva a retomar ese tema. ¿Qué pasa con los acuerdos de paz? ¿Usted qué cree del genocidio en Guatemala? ¿Un genocidio porque a base de eso también se firmó los acuerdos de paz en Guatemala? Bueno, honestamente no tengo una postura marcada, porque no conozco a totalidad lo que sucede y sé que como guatemalteco debería estar informado. Y sé que como guatemalteco debería estar informado. Una presa o preso político es cualquier persona detenida o encarcelada porque sus ideas o actividades suponen una amenaza para el sistema político establecido. En Guatemala hay más de 100 presos políticos, encarcelados por defender la vida y el territorio de la amenaza de empresas extranjeras de minería, hidroeléctricas, petroleras o monocultivos. Las y los presos políticos son personas como tú y como yo, campesinos, maestros, estudiantes, gente del pueblo que decidió tomarse en serio las estrofas de nuestro himno nacional. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, nunca esquiva la ruda pelea si defiende su tierra y su hogar. Exijamos la libertad de las y los presos políticos en Guatemala. Bienvenidos de vuelta a Txiquín TV Televisión Comunitaria. Gracias por seguir en sintonía. Vamos ahora a nuestro reporte de noticias de actualidad en donde hablaremos sobre el estado de la prisión política de los líderes comunitarios de Varías y de varias regiones del norte de Huehuetenango. Vemos que sus audiencias han sido retrasadas, que han sido violentados en muchos de sus derechos por defender la vida y el territorio. Y por eso es importante agradecerles el día de hoy a ellos y a sus familias esta resistencia por tantos meses. Así que veamos este reporte. El pasado 10 de diciembre de 2015, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala otorgó la Orden Monseñor Gerardi, entre otros a Rogelio Velázquez y Saúl Méndez, autoridades comunitarias del municipio de Santa Cruz Varillas y actualmente presos políticos del estado de Guatemala por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica de la transnacional española Ecoener Hidro Santa Cruz, en Varillas, Huehuetenango. Y el primero que nos amenazó a eso fue Juan Garrido y José María Alegre, que es de España, porque yo hablé personalmente con él de frente, donde fue amenazado mi compañero también en el mismo lugar de la Poza Verde, donde fue muerto nuestro compañero líder, que también fue muerto por la misma impresa y ellos ya están libres porque es de la impresa y nosotros seguimos presos sin ningún delito. Entonces queremos justicia en nuestro país, que la justicia sea justa. En su nombre recibieron este galardón sus compañeras de vida, Carmelia Mérida, esposa de Rogelio, y Zenaida Mérida, esposa de Saúl. Para empezar a la entrega de la OE con el señor Gerardi, a mi del comentario de Rogelio Velázquez, en su representación lo recibirá su señora esposa, Carmelia Marcelín Mérida. Porque aún tenemos muchos presos, en que Rogelio y Zenaida fueron absolutos, pero todavía siguen presos. Y para nosotros este reconocimiento nos sirve para seguir exigiendo la libertad de todos ellos, para exigir la justicia en contra de la Hidro Santa Cruz, que es la que nos ha provocado tanto daño. Porque la verdad es bastante sufrimiento el que hemos tenido en nuestro pueblo, como en el departamento de Ocobutenango y en el nivel de nuestra Guatemala. Por el nombre de Saúl Aurelio y Antonio Rogelio, y por los demás compañeros que están presos, presos políticos por defender la vida, por defender la madre tierra y el aire, el agua. Por eso estamos aquí presentes. Ellos no defendían solo para ellos, sino para todos, porque es el bien de todos los que defendían ellos. Más allá de estos reconocimientos, la criminalización y judicialización en contra de los defensores de la vida y el territorio continúa sin descanso. Apenas cinco días después de este reconocimiento, el pasado 15 de diciembre de 2015, en los juzgados de mayor riesgo de lo penal de Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la audiencia en contra de otros tres defensores de la vida y el territorio de Santa Cruz Varillas, Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pago. Los sujetos profesionales que tienen amplio conocimiento y hacen puesto en las actuaciones, sino de las personas que se encuentran presentes en esta sala de audiencia, que hay personas agravias, que hay personas víctimas de la comisión de hechos delictivos y que como juez debo ser totalmente imparcial, debo develar por los derechos de los procesados, pero no me puedo apartar que hay personas víctimas a los cuales se les afectó en algunos derechos y a los cuales en su momento oportuno se imputó tres delitos a los hoy procesados. Habla que la naturaleza de la presente audiencia es determinar si han variado las circunstancias primitivas. En ningún momento se hizo alusión a ese extremo. Más bien lo que usted ha resuelto tiene que ver con alguna estigmatización a tres personas, advirtiéndoles de que se tienen que portar bien, que hay otras personas que también tienen derecho a la libertad. No, señora juez. El código es claro y preciso en establecer si efectivamente han variado o no han variado las circunstancias primitivas. Él en este hoy, el día de hoy, lleva 292 días con la restricción de libertad por haberle imputado el delito, el plagio y el secuestro. Se está tratando el derecho penal para criminalizar a aquellos que el Estado considera enemigos. ¿Y por qué los considera enemigos? Porque supuestamente el Estado cree que estos... No al Estado. Los que gobiernan creen que estos líderes no hacen que el país tenga el desarrollo con los proyectos mineros e hidroeléctricos en el país. Pese a que los abogados defensores presentaron todo tipo de pruebas para lograr la medida sustitutiva que deje en libertad condicional a los acusados en espera de juicio, la jueza, Marta Claude Domínguez, se negó a adoptar esta medida, condenando a los acusados a seguir en prisión preventiva en espera de juicio. En cuanto al peligro de fuga, rectifico la juzgadora consideró que no se desvaneció con los documentos que aporta la defensa y en cuanto al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, a mi juicio el mismo se encuentra latente. Esas fueron las razones de mi resolución, por las cuales no accedí a otorgar medidas sustitutivas y quiero ser muy claro, La próxima audiencia del caso de Adalberto, Francisco y Arturo Pablo será el 15 de enero de 2016 en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. Apoyemos todas y todos a los presos políticos de Guatemala. Movilicémonos para exigir su inmediata libertad. Vamos ahora al segmento de nuestras historias, en donde veremos uno de los productos de los talleres de formación de la Red Sikin, en donde veremos esto que se llama Marta Me Espera y vamos a ver también una entrevista con su realizadora. Hacia el frente. ¿Y ahora qué ven en este cuadro? ¡Los de cámaras! ¡Vamos a ver el título! ¡Vamos a ver el título! ¡Yo tengo visor chiquito! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigo? Yo no soy tu amigo. Yo ni te conozco. ¿Quiénes son ustedes? Mira, para empezar aquí las preguntas las voy a hacer yo. ¿Qué quieren ustedes? Mira, ¿vos sabes cómo están las babosadas? ¿Para qué te metes a hacer estupideces? Yo no estoy haciendo ninguna estupidez. Mira, por ahora, ¿sabes qué? Acompáñanos. Vamos a ir con un amigo que nos está esperando. Ya no quiero ir, ¿a dónde me llevan? Solo acompañándonos. ¿En esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿En lo que te metes a hacer? ¿En lo que te metes a hacer? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 Ando emocionado y tan contento Pues hoy comienzo el camino De regreso a que largos fueron Los días de trabajo Por las noches el cansancio no deja dormir Querido amate Tres años ya que no te veo Familia, amigos ¡Gracias! 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 Regresamos a Tzikin TV Esperamos que hagan el pedido de sus playeras A las direcciones que vieron en pantalla Realizadores tzikin.com Y a nuestra página de Facebook Vamos ahora a la sección en comunidad En donde veremos lo que pasa en Ixcán En donde hay diversas festividades en esta época Que van desde el cambio de autoridades comunitarias Hasta la preparación de los tamales Para la Navidad y la Nochebuena Así que vamos a ver este reporte La Comunidad Primavera del Ixcán Departamento del Quiché, Guatemala Celebra las fiestas de fin de año con diversas actividades Algunas de ellas es la elección de sus autoridades comunitarias Que durante un año mínimo deben asumir las responsabilidades Encargadas por la comunidad Antes de dejar y asumir los cargos comunitarios Con el consenso y acompañamiento de toda la comunidad Las autoridades salientes y entrantes Dejan resuelto algunos problemas que afectan a la comunidad En este caso es la venta y el consumo excesivo De bebidas embriagantes Que en los últimos años han sido una de las causas De diversos conflictos entre habitantes Y especialmente en los jóvenes Hubo más problemas Hubo más problemas en el Grupo 27 Para finalizar la actividad Las nuevas autoridades toman el control De su responsabilidad asignada por la comunidad Y juntos coordinar los trabajos Para un buen funcionamiento de la estructura comunitaria Esto es lo que le da autoridad A quien ocupa esta estructura de la hostilatura La celebración sigue con la preparación de distintos platillos Para despedir el año y empezar nuevas experiencias Que contribuyen al bienestar común La preparación de los tamales Que se tiene de costumbre hacer con la masa de maíz Acompañado con ingredientes naturales Cultivados y producidos en la región En la inmensa alegría Se puede apreciar la convivencia Entre las familias, vecinos y amigos Que humildemente comparten Lo que cada uno tiene para estas fiestas Y por supuesto La degustación de un delicioso tamal Vamos ahora a la sección favorita de la audiencia Chillería Arte En esta ocasión Vamos a ver a nuestros compañeros De la Trinidad de Escuintla Y de San Pedro Coty House Pantán Quiché Cubriendo algo muy interesante Que pasó en Santa Cruz Varillas En donde el colectivo Pintemos Hue Hue con Cultura Ocupó el espacio público El movimiento surge en Huehuetenango Se llama Pintemos Hue Hue pero con Cultura Es un movimiento que surgió de otros compañeros Y nos hicieron la invitación para que vinieran a apoyarnos Y, claro, nosotros dispuestos, ¿verdad? Arte es arte y qué mejor que expresarlo El tema de nosotros es libertad Acá lo que nosotros estamos tratando de reflejar es Una mujer que va a tener contenido el planeta Tierra Esto nos quiere decir que como que estamos libres, ¿verdad? No tenemos dueño, nadie nos manda O sea, tenemos que cumplir obligaciones Pero también tenemos el derecho de vivir nuestra vida como querramos Lo que estoy trabajando es una nave, una paloma Que significa libertad, ¿verdad? La bandera del pueblo, varillas y unas cadenas La verdad uno se siente bien Porque en parte uno está haciendo algo que le gusta Algo que a uno también le motiva El apoyo de las personas que también lo han alentado a uno Por ejemplo, los comentarios de que están bonitos los dibujos Está bonito el proyecto que se está haciendo Más que todo, priorizando lo que está pasando ahorita con el pueblo De que, digamos, como hay varias personas así Que fueron como apresadas, ¿sabes? Injustamente Entonces, lo que las personas que nos invitaron Quieren es dar a conocer siempre la libertad hacia estas personas En parte Y de ahí también al pueblo en general Prácticamente cuidando nuestra cultura Nuestras raíces también podría decirse Y evitando ciertamente también la contaminación visual Hay personas que no pueden pintar O que no tienen el tiempo para hacerlo Entonces, colaboran donando pintura, donando barniz Y ya nosotros lo vamos administrando De cierta forma, de ir abarcando cuantos costes sean posibles En los lugares más visibles, ¿verdad? De ahí se va regando hacia el... Salud En Huehuetenango se trabajó ya toda el área central Varias zonas Pero ya se abarcó bastante Aproximadamente 200 costes ya Un mensaje general Podría ser que la juventud trate de expresar su arte Que trate de canalizar sus energías En cosas positivas y no dedicarse a cosas malas Es así como llegamos al final de esta emisión de Txiquín TV Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta Nuestra jornada en el año 2015 Queremos agradecer a toda la gente que hace posible La realización de este espacio Desde la gente que se queman las pestañas editando Hasta nuestros compañeros y compañeras Que se esfuerzan muchísimo en grabar Lo que ocurre desde sus comunidades Y a ustedes que nos han permitido llegar a sus casas Computadores y hasta teléfonos celulares Nos vamos a ver el 11 de enero del 2016 Con más televisión en defensa de la vida y el territorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!